Música Correr, nadar y todas las actividades que hacemos en nuestra escuela. Pintar y fútbol y básquet. Específicamente les estamos enseñando a los niños que aprendan ellos a meterse en el agua. Luego les estamos dando las formas como deben plasear y los piecitos, como son líneas de inicial. También ellos empiezan la motricidad de ellos a desarrollar. ¿Cómo? En ejercicio, capacitándose y quitándoles especialmente el miedo para que ellos puedan en el ámbito desarrollarse solos. Música Con la finalidad de que nuestros niños y niñas en estos espacios vacacionales puedan emplearlos en actividades muy productivas. Nosotros tenemos una gama de disciplinas. Tenemos fútbol, básquet, natación, circo social, títeres, juegos tradicionales. Tenemos lo que son las caminatas y los recorridos ecológicos. Así como también los paseos que tenemos a los diferentes lugares del municipio. En la actualidad tenemos 210 niños. Como usted sabe, trabajar con niños pequeños es bien difícil. Entonces nos hemos dado apertura para niños de 11, 12 años y 13 que se han inscrito 10 más el día de ayer. Música 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 Música